El chulo de la fuente, mi triunfa, mi familia, todo es para mi casa. El chulo de la fuente, mi familia, todo es para mi casa. Si tenéis agua fresca, os la puedo crecer, en la fuente maldista no acabo de crecer. Pues hago lo que quiero, para ralmar y ardor, que olvidemos a niño, yo siéndose de amor. No se me acerque tanto, que un haces el pastor, para apagar el fuego, el agua es lo mejor. ¿Qué se están hablando? Decido que es de amor, si fuera yo valiente, pero va ese pastor. El rey se va animando, pues esto es lo mejor, que olvidar otras cosas, pensando en el amor. Yo siento sed de amor, yo siento sed de amor, yo siento sed de amor. Si tanto sed le abraza, lo más sencillo, es beber los árboles del cantarillo. Cuando me detengo el pecho, me echo una fragua, detrás del escabeche no bebáis agua. Quítate allá, deja el fin que goce de libertad. Honores y riquezas, no me atorbo la suerte, yo solo hermosa niña, amor puedo ofrecerte. Subísera cabaña, te brinda este pastor, me quieres y no pobre, responde por favor. Ni honores ni riquezas, jamás perdió la suerte, cariño solo hermoso, cariño está la muerte. En la cabaña huyete, de misero pasto, a mí te redichosa, lleve y encuentro amor. Luego me quieres, di, al que mejor no, si lo oíste, ya lo oí, yo estoy fuera de mí. No, tus ojos tienen para los míos, irresistible, seguro y mal. Por eso en ellos la luz buscando los míos, siempre se mirarán. Y a mí tus ojos se mirarán, siempre buscando en ellos el mar de Juan. Más fuerte, interés, vamos a estar queridos, y esos tus ojos me engañarán. El rey se anima con la mojuela, que entusiasmado los dos están. Es conveniente que se distraiga, pues esto ayuda a nuestro plan. Yo estoy furioso, yo estoy petrino, que entusiasmado los dos están. No soy valiente, más si esto sigue, de mis casillas me sacarán, de mis casillas me sacarán. Pues esto ayuda a nuestro plan. No soy valiente, más si esto sigue, de mis casillas me sacarán, de mis casillas me sacarán. No soy valiente, más si esto sigue, de mis casillas me sacarán.